De vuelta en Market, Economía y Negocios. Señores, si no podrán entrar a las aulas de las universidades los estudiantes que no se encuentren con la tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Así lo afirmaron las autoridades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, al reiterar el llamado al estudiantado para que se inmunice contra el virus. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Mesid Franklin García, anunció este viernes que los estudiantes que no cuenten con la tarjeta que compruebe que haya recibido la vacuna contra el coronavirus no les permitirán la entrada a las aulas de las universidades. No es que no podrán entrar a la universidad, porque entrarán virtual, pero presencial tiene que estar vacunado. El ministro reiteró el llamado a los estudiantes para que acudan a los centros de vacunación para lograr la inmunización de la población. Del mismo modo, indicó que la reapertura de las universidades, pautada para agosto, se encuentra en evaluación debido al rebrote del virus y dependerá de la evolución de la pandemia. Le hicimos un llamado a los jóvenes universitarios a vacunarse, porque para poder volver a la normalidad, tiene que haber de parte de los jóvenes una actitud positiva hacia la vacunación. El Mesid y la Dirección General de Aduanas suscribieron un acuerdo para la realización de actividades académicas, docentes y de investigación de áreas de interés recíproco para actualizar a los participantes de temas aduaneros, tributarios y de negocios internacionales. Y así poder también colaborar con los programas de formación que tiene el Mesid en las diferentes áreas en las que apoya y promueve a la juventud dominicana. Las entidades se comprometieron a vincular el laboratorio de aduanas con los proyectos de investigación de los estudiantes becarios del Mesid. Gracias a Maciel. Estoy de acuerdo con que se tome ese tipo de medida en las universidades, en los colegios, en cualquier centro que implique aglomeración de personas. Estoy incluso de acuerdo con que en un tiempo X al que no se haya vacunado se le nieguen todos los servicios públicos. ¿Es inconstitucional? Bueno, pero todas las medidas que se están tomando en el estado de excepción son inconstitucionales. Pero al mismo tiempo la propia constitución le da la prerrogativa al gobierno dominicano para que cuando hay una situación especial que pone en peligro la salud, la vida del ciudadano, se tomen medidas excepcionales que incluso rayan con los derechos constitucionales que tiene todo el ciudadano con sus derechos fundamentales. Entonces, como estamos hablando de un virus que ha matado millones de personas ya en el mundo, que tiene a cientos de millones de personas enfermas, a miles de personas casi llegando ya a más de un millón con peligro de morir, y que incluso en la República Dominicana hay miles de personas que ya han fallecido y hay miles de personas que están infectadas. Entonces hay que tomar medidas excepcionales. ¿Que viene la constitución? No importa. Lo importante es que salgamos de este virus. Así que yo espero que mientras no termine la vacunación se mantengan medidas drásticas, pero de manera muy particular, de manera muy particular, tiene que llegar el momento en que se flexibilicen las medidas para el que se está vacunando, para el que se está cumpliendo y se aprieten para el que no quiere ser solidario con su familia, con sus amigos y con la sociedad en su conjunto que está sufriendo el impacto de esta pandemia desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, incluso hasta con su sosiego, digamos, psicosomático y también con el tema de no tener libertad, de andar, de caminar y de ir a donde quiera, a la hora que quiera y cuando quiera. ¿Por qué? Porque está sometido a esta situación tan incómoda. Además del aviso de que se pudieran tomar medidas restrictivas para aquellos que no se vacunen, creo que ya hay un despertar de conciencia. Así lo evidencia la gran cantidad de personas que ha estado vacunándose. Recordamos el fin de semana donde se vacunaron cerca más de 500 mil personas. En breve tendremos una información que nos dará datos de cuántos jóvenes se han vacunado en los últimos días. Así que yo creo que hay un despertar en la conciencia de la gente y cada vez es menos la cantidad de personas que está hablando de evitar la vacuna por asuntos religiosos, por asuntos médicos o de cualquier otro tipo. Un grupo de ciudadanos manifestaron su respaldo a la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público y en ese sentido valoraron el esfuerzo que está haciendo la Procuradora Miriam Germán. Tenemos una historia con nuestro compañero Jonan González. El Movimiento Rescate Democrático, el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO y el Partido Frente Amplio proclamaron su apoyo irrestricto y militante a las iniciativas del Ministerio Público contra el flagelo de la corrupción y la impunidad. Podemos afirmar, señores, que este país despertó y ha decidido hacer de la justicia un reclamo permanente y una conquista irrenunciable. Está ocurriendo a nivel del Ministerio Público, no tiene precedente en la historia de la República Dominicana y que expresa el reclamo de un pueblo que se movilizó de manera sostenida durante dos años reclamando el fin del régimen de impunidad que ha oprimido al pueblo dominicano. El conjunto de organizaciones que conforman la Agrupación Ciudadanos por la Justicia demandó frente a la Procuraduría General de la República medidas de seguridad para la protección de la magistrada Miriam Germán Brito, Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo. Doña Miriam Germán no está sola, que lo sepa el país, no está sola. Esa señora encarna la sed de justicia que por tanto tiempo otros y nosotros persiguieron en vano. A propósito de que la parada de apoyo coincidió con el 62 aniversario de la gesta patriótica del 14 de junio de 1959, los integrantes de Ciudadanos por la Justicia dijeron estar dispuestos a defender el Ministerio Público mejor que a nadie y con fiereza. Gracias, Yonan. A propósito del tema de las personas que se están vacunando y los que no se quieren vacunar y la necesidad de forzar a aquellos que tienen resistencia, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que el pasado lunes alrededor de 83 mil personas, en su mayoría jóvenes y adolescentes, se vacunaron. Excelente respaldo a estas vacunas. La encargada del Gabinete de Salud dijo que la segunda dosis está garantizada no solamente para esos adolescentes, sino para la población en sentido general, ya que seguirán llegando más vacunas. En fin de semana se vacunaron cerca de 83 mil personas, en su gran mayoría, por no decir la totalidad, jóvenes y adolescentes. Y por supuesto, sí se garantiza esa segunda dosis, no solamente de esos adolescentes, sino de toda la población. Raquel Peña dijo que por tercer día consecutivo, gran flujo de adolescentes continuó acudiendo a los centros de vacunación del Distrito Nacional junto a sus padres. Hay conciencia. Hay que decir la verdad. Hay conciencia. Hay que decir la verdad. Especialmente en las últimas dos semanas, ha habido un gran entusiasmo de parte de la población en el tema de la vacunación. Los jóvenes a quienes estuvimos durante todo este tiempo tildando los irresponsables porque estaban en el testeo y estaban en fiesta, pero no cabe duda de que han asumido ahora en esta ocasión y cuando les ha tocado su tiempo de vacunación, lo han hecho de manera masiva. Y eso es sumamente importante. Y no sé si atribuirle a que nuestra semana, la semana pasada, el presidente de la República encabezó un operativo en el cual estuvieron todos los funcionarios y se vio ese entusiasmo de la población, una cantidad impresionante de personas que estaban abarrotando todos los centros de vacunación. Lo mismo se vio este fin de semana. Y también si uno recorre a diferentes lugares donde se está vacunando, también ve que está yendo mucha gente. Y eso es sumamente importante para ver cómo en uno, mes y medio, quizá dos meses, ya toda la población se ha vacunado o por lo menos el 80% que es la meta. Porque ahí ya se supone que hay inmunidad de rebaño, como dicen los científicos. Y yo creo que con el flujo y la llegada de las vacunas y también con el flujo de personas que hay en los centros de vacunación podremos lograr esa meta de que en unos dos meses ya todo el mundo esté vacunado. Eso es sumamente importante porque esa será la forma en que ya se podrá aperturar la economía y ya todo el mundo tendrá libre tránsito. Y entonces podemos empezar a reactivar adecuadamente nuestra economía y a ir buscando la manera de recuperar todos los empleos que se han perdido como consecuencia de la pandemia. Que eso es lo importante. Así es, así es. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, la ocupación hospitalaria debido al COVID aumentó considerablemente en la provincia de Santiago. Las autoridades sanitarias de Santiago dijeron que la situación obedece a que son llevados pacientes de COVID desde otras provincias. Aquí en Santiago tenemos la división que siempre hemos puesto para lo que es la ocupación privada como la ocupación pública y en ambas se mantiene entre un 60, un 70% y tenemos mucha disponibilidad de camas tanto en la unidad como en la unidad como en la UCI. Tendríamos alrededor de 40 camas más para dedicarla tanto a UCI COVID como a aislamiento. A la par con el incremento de la ocupación hospitalaria, Santiago sigue jornada, sigue la jornada de vacunación contra adultos y adolescentes. Y el recurso de amparo presentado por un gremio de trabajadores contra la huelga en la que el Colegio Médico Dominicano negaba servicios a los afiliados de las ARS podría llegar al Tribunal Superior Electoral, administrativo, perdón, luego de que la Cuarta Sala de la Cámara Civil se declare incompetente de dirimirlo. Los autores del sometimiento defienden la decisión judicial mientras dirigentes del Colegio Médico están en contra. Sí queremos dejar claro que seguiremos firmes este propósito hasta los niveles que sean llegando hasta el constitucional, porque el derecho fundamental a la salud, nadie tiene derecho a violentarlo. Se le ha caído por lo menos por el momento el mamotreto a la red, a la red mafiosa que había ahí detrás de eso, de querer quitarle el derecho constitucional al Colegio Médico y a los gremios del país. El Colegio Médico Dominicano realizó una vigilia frente a la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional en contra de las medidas cautelar contra este gremio. Bueno, ojalá que ese tema se pueda resolver. Yo insisto en que la solución para resolver todos los conflictos que hay o que están latentes, o que están latentes, porque ustedes verán cuando llegue el momento en que se empiecen a pagar las pensiones, el lío que se va al mar aquí. Entonces yo creo que el gobierno puede ser previsorio, ya que estamos en el gran cambio, el gran cambio desde mi punto de vista, mi interpretación sobre el gran cambio. No es solamente que se metan presos los corruptos, que haya transparencia, que es importante. Es lo primero que hay que hacer para que pueda haber una situación de adecuada distribución de la riqueza. Pero, pero, no importa cuánto se pueda mejorar la administración pública, cuánto pueda ahorrar la administración pública, cuánto pueda crecer mucho más la economía, la economía dominicana como consecuencia de que se está castigando al corrupto y de que ya el erario se está utilizando bien. Bien, la parte importante para que haya el bienestar social es la distribución de la riqueza. ¿Cómo distribuimos la riqueza? Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una estructura tributaria regresiva, en el cual quien más paga es el que menos tiene. Aquí, el que más paga es la clase media. Porque al pobre lo que lo están es subsidiando y el rico tiene los mecanismos, la capacidad de cabildear para que cada vez que se haga una reforma, a ellos no los carguen, sino que carguen a la clase media. Y por eso tenemos una situación totalmente inigua en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Por eso es que la gente dice, yo no siento ese crecimiento económico. Por otro lado, hay leyes y hay contratos que se han firmado que propenden a provocar lo mismo. a que se vayan las riquezas a unos pobres y a que, a unos pocos, perdón, y a que especialmente la clase media no vea los beneficios de esos ingresos. Por ejemplo, la ley 87.01. ¿Tenemos una salud de calidad? ¿Un servicio de salud de calidad? No. ¿Vamos a recibir una pensión buena? No. ¿Quién se está beneficiando realmente de esa ley? Las ARS y las AFP. Los ricos. Los ricos. Cuando tú ves, por ejemplo, el contrato, el proceso de capitalización, resultado de ese proceso de capitalización, por lo menos en el sector eléctrico, bueno, que hay un león, un grupo, yo creo que ya eso, por suerte, se resolvió, pero hay un grupo que hay que pagarle como 5 millones, como 5 millones de dólares mensuales sin prender la planta. Terrible eso. Terrible. Que al final del camino son 50 millones anuales sin prender la planta. Y que anualmente el gobierno tenga que buscar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares para subsidiar el sistema eléctrico. Ese producto de una negociación, en el proceso de capitalización, que se hizo mal, para favorecer un grupito. Yo no dudo que haya unos cuantos políticos que, aunque uno no lo sepa, estén todavía recibiendo coimas, ¿qué se dice? Coimas, sí. Coimas. Mensualmente le dan los suyos. O pingües beneficios. Mensualmente le dan los suyos por lograr que se rubricaran tipo de contratos y los ninos, ladroninos en realidad. Uno ve lo que pasó con el contrato con Aba Rigol. Oigan bien, ¿se mejorar o no? Si usted compara los contratos que hay para la explotación minera en, por ejemplo, en Ecuador o en Bolivia, por ejemplo, Ébolo lo nacionalizó y renegoció los contratos de manera tal que los beneficios sean a la par. O, en ocasiones, hasta más para Bolivia que para las mineras. Aquí es todo lo contrario. Aquí son unos beneficios insignificantes. Entonces, todo eso, o sea, estamos, en otra palabra, como entreguistas cualquiera regalando nuestras riquezas y finalmente nos dejan un pasivo ambiental. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, un gobierno que pueda renegociar los contratos, un gobierno que pueda modificar leyes iniguas y un gobierno que cree una estructura tributaria que sea más progresiva. Y eso, unido a las medidas administrativas para hacer una administración pública mucho más eficiente, una administración que impida el robo y que castigue el robo. Entonces, podremos ver cómo el progreso y el desarrollo integral de nuestro país irá llegando. Así es. Bueno, continuamos con nuestra última información. Ah, dale, ya. Una lucha soterrada se ha desatado en el Senado de la República por la presidencia del organismo cuyo nuevo buffet debe ser escogido el 16 de agosto. Más detalles con Jennifer Peña. Por lo menos 10 dirigentes del Partido Revolucionario Moderno luchan por la presidencia del Senado. Ricardo de los Santos, senador por la provincia Sánchez Ramírez, uno de los aspirantes al ser entrevistado hoy mismo, asegura que Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio también aspira. Pero, desde el PRM habemos muchos aspirando. Está el caso nuestro, está Santiago Zorrilla, está Franklin Romero de la provincia de Duarte, está el día a día de Azoa, está Ginés de Puerto Plata, está el exibitorio de Nagua y que les habla de la provincia de Sanchez Ramírez. Las altas instancias del Partido Revolucionario Moderno son las que escogerán al candidato a presidente del Senado. Bueno, en este caso, en el caso de nosotros como PRM, los estatutos establecen que lo determina la dirección ejecutiva del partido. Ah, bueno. Eso está claramente establecido ahí. O sea, como en el PLD también, el PLD lo decide el Comité Política. Así es que está instituido en los estatutos del partido y nosotros respetamos eso. ¿Y cuándo va a conocer la dirección ejecutiva? Porque eso es para agosto ya. Aún no se tiene fecha, pero sí entiendo que se debe estar pensando en eso ya que hay muchas candidaturas corriendo, pero bueno. En cuanto a la escogencia del defensor del pueblo, Ricardo de los Santos sostuvo que no hubo acuerdos de aposento con ningún partido político. Yo creo que con relación a la elección de nuevo bufete en el Senado de la República, aunque allá hay personas que tienen mucha capacidad, algo de prestigio, yo pienso que el actual incumbente, Eduardo Estrella, pudiera continuar un año más. Lo digo por el prestigio que le da su figura al Senado de la República. Así de pronto yo me pongo a observar quiénes o quién puede encabezar la presidencia del Senado de la República. De los otros senadores. Yo creo que tú me mencionas a alguien que tenga el nivel de prestancia, de respeto, de honorabilidad reconocida en este país que no sea Eduardo Estrella. Yo creo que hay, sin mencionar el nombre, creo que hay unos cuantos que tienen, no comparando, pero sí que tienen digamos la prestancia y que tienen la experiencia. Ahora, yo sí creo que en este proceso que está llevando, así como el presidente de la República decidió que en este proceso tan difícil de crisis sanitaria, de crisis económica, de una serie de decisiones administrativas que se están llevando a cabo, de una serie de exfuncionarios que están siendo llevados al banquillo de los acusados, se decidió para darle tranquilidad a los agentes económicos, mantener a Héctor Valdés el viso. Así yo creo que para darle transparencia al Senado y para que una serie de decisiones que se han de tomar y que se han de discutir en el Senado de la República, yo creo que es mejor que se mantenga Eduardo Estrella. También lo creo. Aunque sea un año más. Completamente de acuerdo. Aunque sea un año más. Que quizá ya en el 22 o a finales del 23 ya las cosas han cambiado respecto a la crisis sanitaria. Incluso te voy a decir lo siguiente. Me gustaría que en el proceso de discusión de la reforma fiscal que está latente ahí estuviese Eduardo Estrella. El equilibrio que da Eduardo Estrella el nivel de la percepción de transparencia que tiene él. Yo creo que es bueno que se mantenga una persona como él en ese proceso tan difícil pero al mismo tiempo tan trascendental de negociación que implica la reforma fiscal. Además de todo eso pienso que Eduardo Estrella ha llevado muy bien este primer tiempo en la Cámara de Diputados sin ruidos sin escándalos nada que pudiera entorpecer su gestión. Ahora regaló hicimos cuarta ahora es Navidad. Pero es normal si eso es lo malo si eso es lo malo no es tan malo porque ese problema de los barrilitos van a continuar van a continuar ahí no hay forma de que lo quieran quitar podrán renunciar dos o tres al barrilito que le toque o al beneficio que le tocan pero en sentido general en sentido general todos los que están ahí quieren eso entonces vamos a luchar cuesta arriba contra eso. casi ninguno renunció es más si lo quitan yo pienso que buscan la forma de robar dinero de robar por otro lado de pedir el hombre del maletín por todos los lados teorizaron muchísimo acusaron muchísimo acabaron con los plebeitos por el final del camino se quedaron con el chelito claro bueno hubo una que la forzaron a renunciar a eso la obligaron ella no quería pero la obligaron a renunciar ya tuve finaliza por el día de hoy market economy negocio será hasta la próxima entrega chau 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 chau